Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El patriota dice Nuestra nación tambalea El patriota se burla de Christie Siendo abucheada fuera del escenario Cruz implora a la cámara controlada por el partido republicano Que considera acusar a Joe En medio de acusaciones de cazadores Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El presidente patriota Celebró el aniversario de la anulación de Ruby Wade Elogiando a FIDE and Freedom Coalition Por defender a Dios, la familia y el país Mientras nos reunimos hoy Nuestra amada nación Se tambalea al borde de hechos negativos Dijo el patriota en el evento de Road to Majority 2023 En Washington DC Que se transmitió en vivo Yo creo eso Y ustedes creen que nuestros no aliados Están haciendo hechos negativos Contra la fe y la libertad A la ciencia y la religión A la historia y la tradición A la ley y la democracia A la ley y la democracia Al mismo Dios Todopoderoso Esto no es una pugna que van a ganar El patriota denunció a los demócratas diciendo No dicen la verdad Los radicales Los radicales están instando nuestra constitución Aboliendo la libertad de expresión Atacando las creencias religiosas Borrando nuestras fronteras Instando nuestros comicios Y tratando de imponer su credo Y despertando el comunismo En todos los hombres Mujeres y personas estadounidenses Y eso es lo que están haciendo Y se esfuerzan mucho Nunca hemos tenido una situación Como la que está pasando ahora en nuestro país Pero las personas en esta sala Nunca les permitirán hacerlo Nunca dejes que ellos Se salgan con la suya El patriota denunció Los eventos con herramientas Del departamento de justicia De la administración de Joe Contra su principal oponente político El espectro de la represión De la izquierda Ha estado creciendo constantemente Durante años y años Continuó el patriota Ha estado creciendo Y lo detuvimos De manera muy poderosa Durante años Y ahora ha aumentado A un nivel que nadie había visto antes Primero instaron A los estadounidenses de fe Como no aliados e intolerantes Luego instaron a los medios Instalaron jueces de izquierda radical Para subvertir en nuestra constitución Usaron al IRS Para instar a los conservadores Vieron nuestra campaña Y específicamente Vieron mi campaña Y lo atrapamos Es negativo Las fuerzas anti-Trump Lo instan Para proteger su propio poder Dijo el patriota En una declaración Particularmente poderosa Nunca olvides Que nuestros No simpatizantes Quieren detenerme Porque soy el único Que puede detenerlos Y los estoy deteniendo Por ti Dijo el patriota No necesitaba esto No lo necesitaba Si estos hechos Contra mi Tienen éxito Completarán su toma De posesión De este país Y destruirán Su forma de vida Para siempre Y ahí es donde Se dirigen Es una vergüenza Me quieren quitar La libertad Porque nunca dejaré Que te quiten La libertad Es muy simple Quieren tenerme callado Porque nunca dejaré Que te silencien Y al final No lo son Después de mí Ellos están detrás De ti Y simplemente Me interpuse En su camino En realidad Es muy simple El patriota Instó a la conferencia Y a sus seguidores A seguir su ejemplo Contra Joe Y la izquierda radical Hay algo mal Con esta gente Y tenemos que unirnos O no vamos A tener más un país Dijo el patriota Cuanto más Nos arrojen Más unidos Debemos estar Cuantos Más negativos Son los hechos Más implacablemente Nos instan Debemos seguir avanzando Pase lo que pase Sigue avanzando Eso es lo que hago El patriota Terminó Con una advertencia Sobre la nación En declive Y una promesa De hacer que Estados Unidos Vuelva a ser grande Hoy somos Una nación En declive Y es por nuestro Liderazgo negativo E inepto Y el poder moderno Tan poderoso Tan negativo Dijo el patriota Es tan horrible Los niveles de poder Nunca has visto Algo así Ni siquiera Debería discutirse No se habló mucho De eso Durante mi mandato No quería Que nadie Hablara de eso Pero el nivel De poder De herramientas Moderno Es negativo Es el momento Para nosotros Debido a todo Esto tan negativo Tenemos líderes Que no tengo idea De lo que están haciendo Continuó el patriota No tienen idea Tenemos líderes Que son totalmente negativos Estas son personas negativas Es hora de que Mantengamos nuestra fe Nuestra unidad Y la determinación Debemos ser fuertes Como nunca antes Debemos ser imparables Juntos nos enfrentaremos A los comunistas Y los globalistas Y los medios De comunicación No reales Y tenemos que tomar A Joe A la peor administración En la historia De este país E impulsados Por el espíritu Del 4 de julio De 1776 Obtendremos Una victoria Justa Y contundente El 5 de noviembre Del 2024 Y lograremos América grande De nuevo Más grande Que nunca Dios los bendiga De otro lado Para coronar El camino a la mayoría 2023 De la coalición Fe y libertad El presidente patriota Habló ante una multitud Ruidosa Y adoradora Deteniéndose Para señalar Que los candidatos Presidenciales Anteriores Que hablaron Durante el evento De tres días No recibieron La misma recepción Ningún presidente Ha luchado Por los cristianos Tan duro Tan duro Como yo Y seguiré Luchando Y lucharé Duro Hasta que esté De vuelta Detrás De ese escritorio En la oficina Oval Como presidente Dijo el patriota En Washington En Washington DC En un discurso Que se transmitió En vivo Por los medios El patriota Recurrió A Ralph Reed Fundador Y presidente De la coalición Hola Hola Ralph Tengo que hacerle Una pregunta Ralph Tus otros candidatos Fueron tratados De esta manera Preguntó el patriota No me parece En realidad Vi a uno Que fue abucheado Fuera del escenario Lo fue El candidato Que habló Y fue abucheado Fue el ex gobernador De New Jersey Chris Christie Quien ingresó A la campaña De las primarias Presidenciales Republicanas De 2024 Y adoptó Una postura Antitrump Pero sabes Que el mayor honor Está en mi caso Te sientes así Porque pasamos Por cuatro grandes años Agregó el patriota Hicimos cosas Que nadie pensó Que se podían hacer Entonces Cuando te sientes así Realmente me siento bien Continuó el patriota Porque eso significa Que aceptaste Y amabas Lo que hicimos Y que durante cuatro años Hicimos más Que probablemente Cualquiera Y mucha gente Dice esto Más que cualquier Otro presidente De otro lado El senador Ted Cruz Sugirió Que los republicanos De la cámara Tienen suficientes Pruebas directas Contra Joe Y su primer hijo Hunter Por lo que deberían Considerar seriamente Los procedimientos De juicio político Los comentarios Del republicano De Texas Se derivaron De las últimas Revelaciones De un comité De la cámara Que publicó El texto De un mensaje De whatsapp De Hunter A un empresario Del país De Chi Que se obtuvo De un informante Del IRS El mensaje El mensaje Parecía indicar Que Joe Estaba en la misma Habitación Que Hunter Cuando envió Un mensaje Instando al socio Comercial De ese país Cuando se le preguntó En qué punto La evidencia Descubierta Por los republicanos Equivaldría A una ofensa Susceptible De juicio político Respondió Lo es ahora Mira Este whatsapp Es evidencia directa De que Joe Abusa de su poder Gubernamental Para enriquecer A su hijo Y asumiendo El 10% Para el grandulón Para enriquecerse A sí mismo Dijo Cruz Durante su último podcast Que se llama Veredicto con TED Recuerda Este whatsapp Dice Queremos saber Este no soy Solo yo Hunter Solo Al lado del papá Por supuesto La cámara Necesita investigarlo Pero lo sorprendente Es lo que dice El denunciante Del IRS Mary Garland Impidió Una investigación Incluso Sobre este mensaje Agregó Durante una conferencia De prensa Que abordó Las acusaciones De que la administración De Joe Interfirió Con la investigación Del fiscal federal David Weiss Sobre el hijo De Joe El jueves El presidente Del comité de medios Y arbitrios De la cámara De representantes Jason Smith De Montana Hizo la revelación Sobre los informantes Del IRS Uno de los agentes Del IRS Le dijo Al comité De Smith Que en agosto Del 2020 Los investigadores De la agencia Encontraron mensajes De una orden De registro De iCloud Pero los fiscales Negaron las peticiones De los investigadores De desarrollar Una estrategia Para investigar Los mensajes Y negaron La sugerencia De los investigadores De obtener Información De ubicación Para ver Desde donde Se enviaron Los textos Un mensaje Que los investigadores Lograron obtener Fue enviado A través De la plataforma WhatsApp De Hunter A Henry Shao El 30 de julio Del 2017 El comité De Smith Proporcionó Una transcripción De intercambio Donde parece Que Hunter Nombró A su padre Joey Estoy sentado Aquí Con mi padre Y nos gustaría Entender Por qué No se ha cumplido El compromiso Asumido Dígale Al director Que me gustaría Resolver Esto ahora Antes De que se salga De control Y ahora Significa esta noche Y Z Si recibió Una llamada O un mensaje De texto De alguien Involucrado En esto Que no seas tú Shank O el presidente Me aseguraré De que entre El hombre Que está sentado A mi lado Y todas Las personas Que conoce Y mi capacidad Para mantener Una relación Para siempre Estoy sentado Aquí Esperando la llamada Con mi padre Este whatsapp Vincula directamente A Joey Con millones De dólares Provenientes De otro país Dijo Cruz Ahora es posible Que Hunter No dijera la verdad Latinoamérica al día Te conecta Con la noticia No dijera que no